Un nuevo acto de racismo se produjo en el Estadio Municipal de Pérez Celedón durante el partido contra Punta Arenas FC del fin de semana. Según el reporte, la acción fue contra el futbolista Luis Guillermo Ortiz. Esto le costó una multa de 525 mil colones a los generaleños. Tuve una reunión con la persona encargada del área de seguridad nuestra para tratar de mejorar cómo hacemos un plan para mejorar y evitar que estas situaciones se den y pedirle, lógicamente, a todo ese aficionado de Pérez Celedón que viene al estadio a apoyar al equipo. Que una de las formas de apoyar al equipo es teniendo un comportamiento adecuado y no caer en situaciones de racismo como el que se cayó por parte de esta persona este fin de semana en nuestro estadio. La gerencia general está a la espera de un informe para tomar decisiones sobre las personas que estarían vinculadas a este acto racista. Tenemos dos personas identificadas. Estamos esperando el día miércoles que la empresa de seguridad nos mande su informe y de colaborarse los nombres que tenemos. Son personas que las vamos a vetar. Les vamos a prohibir con todo el derecho que tenemos la entrada a nuestro recinto para que también ellos tengan una acción de castigo, digámoslo así. En el torneo anterior, los guerreros del sur también estuvieron involucrados en actos similares.